Dicen Se estremecía lo suyento Como sufrió por ella hasta su muerte la fue llamando Ay, 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 ay Cantaba Ay, 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 ay No llores Ay, 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 ay Cantaba De pasión mortal Moría Que una paloma triste soy de mañana de va a cantar A la casita sola con sus puertitas de par en par Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía la espera Hasta en su muerte la fue llamando Cucurucucu Cucurucucu Cucurucu 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 Que van a saber Cucurucu 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 No hay no llores Las piedras jamás Paloma ¿Quién va a saber? ¿Quién va a saber?